Jajaja Y llegó Y en El 039 Y señor ¡Vámonos! Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera Ahí me dejó chorando Y al llegar a la carretera Ahí me dejó chorando Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevo Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevo ¡Oh! Oye, Ricky ¿Ya fue chau? Bueno, se la trajo a bailar ¿Para dónde? Aquí en Mediquito, San Sebastián Sí, señor ¡Oh! ¡Rip! ¡Vamos! 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 ¡Y todo el mundo con la mano hacia arriba! ¡La mano hacia arriba y aplodeando! ¡Vamos! 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 Rosita se fue llorando y a mi esa cosa me duele Rosita se fue llorando y a mi esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, vale Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, vale Dios 039, 039, 039 se la llevó Y en este salto, el maestro Carlos Cabrera ¡Sóplale, sóplale! ¡Sóplale, sóplale! ¡Sóplale! Ven, que verás, la cuerda y verás Como dos le mods darás, que te gustara Ven, que verás, la cuerda y verás Como dos legan, que te gustara Mamita, te gusta el coco ¡Coco! Y ahora vamos a brincar Y si brindas el de cuco Oye, cosa buena Que rica está tu bebé Venga y verás, la cuerda y verás Vamos a sentar en combate Y si tú me ganas, que rica está tu bebé Venga y verás, la cuerda y verás Vamos a ver, que rica y verás Y te gustará, que rica y verás Vamos a sentar en combate Y las muchachas de aquí adelante ¿Cómo lo voces? ¿Cómo lo mueven? Doña Marisol, ¿cómo lo mueve Marisol? Venga, Rópez Cabrera Saboncito, saboncito ¡Pasa! 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 ¿Cómo está la gente que está en la parte de atrás? Todo el mundo estamos en la misma fiesta, gente Vamos a con la nueva Imagen, imagen Arriba Mérida señores, arriba Chucatán Me siento como mi corazón se va muriendo El no tenerte entre mis brazos me está matando Cada día despertar Y veo que tú no estás Me siento muy triste Como te extraño, te extraño Me hace falta tu mirada Tu sonrisa también Todo era diferente Cuando estabas tú Hasta mi pecho te extraña Y no lagra por las mañanas Como antes lo hacía Cuando estabas tú A ver, toros, ¿cómo dicen? ¿Cuánto es? Tú eras mi luz ¿Cuánto es? Cuando estabas tú Que la alegría de todos Que la alegría de todos Y al dejar de tu abandono Yo extraño Cuando estabas tú ¡Qué bonito! ¡Al grito de las mujeres! Cuando estabas tú ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Te hace falta tu mirada Tu sonrisa también Todo era diferente Cuando estabas tú Hasta mi pecho te extraña Ya no lagra por las mañanas Como antes lo hacía Y cuando estabas tú Cuando estabas tú Todo era diferente, lo digo sinceramente Tú eras mi luz cuando estabas tú Era la idea de todo, te haces parte de tu abandona Yo extraño cuando estabas tú Cuando estabas tú Todo era diferente, lo digo sinceramente Tú eras mi luz cuando estabas tú Era la idea de todo, te haces parte de tu abandona Yo extraño cuando estabas tú Cuando estabas tú Muchas gracias Yo soy tu romántico viajero que te ama, que te ama Soy tu trabajador, señor errante Soy tu eterno acompañante Yo soy quien te espera en cada esquina Y te dice chiquilina Soy quien te regala rosas rocas Rosas rocas sin espinas Te regalaré en cualquier lugar Un castillo azul para soñar y soñar Yo en mi cuerpo para ti te queré Recuerdos de mi amor Chiquilina En el chiquilina Un castillo Y yo soy tu romántico viajero que te ama, que te ama Soy tu trabajador, señor errante, soy tu torno acompañante Yo soy quien te espera en cada esquina y te dice chiquilina Soy quien te regala rosas rocas, rosas rocas sin espinas, ¿sabes? Te regalaré en cualquier lugar, un castillo así para soñar y soñar Yo en mi cuerpo para ti vertearé recuerdos de mi amor Besito mamazo, besito, ay chiquilina, como te quiero Te regalaré en cualquier lugar, un castillo así para soñar y soñar Yo en mi cuerpo para ti vertearé recuerdos de mi amor Recuerdos de mi amor Chiquilina 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 Y eso El atropellador ¡El gato! ¡El gatito! ¡Lala! ¡Héle gato! ¡Chale! ¡Cumbia Calendia! ¡Héle gato! ¡Lala! ¡Hey! ¡Hey! Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración ¡Lala! 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 ¡Hey! ¡Sí! 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 ¡No! Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración ¡Muévenlo! 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 Señoras y señores, en la guitarra, él es Jair Herrera ¡Muévenlo! ¡Muévenlo! ¡Échale la flan! ¡Hola! Todo el mundo con las manos para arriba ¡Qué! Todo el mundo con las manos para arriba Todo el mundo con las manos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Ah! ¡Ah! ¡Muévenlo! ¡Combia! 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 Y yo soy el pipiripao, aunque no soy muy carita Hace por mi sabor, mi chiquitita que me dice tu guayaguita Y yo soy el pipiripao, aunque no soy muy carita Hace por mi sabor, mi chiquitita que me dice tu guayaguita Si me dicen la guachaba, si me dicen la guachaba A mí me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere Si me dicen la guachaba, si me dicen la guachaba A mí me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere Yo no tengo un carrón del año, mucho menos un gran marquise Voy apenas un Volkswagen y lo compré para ti Yo no tengo un carrón del año, mucho menos un gran marquise Voy apenas un Volkswagen y lo compré para ti Si me dicen la guachaba, si me dicen la guachaba A mí me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere Si me dicen la guachaba, si me dicen la guachaba A mí me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere Ahora sí, ahora sí, muévelo, muévelo, muévelo Esto si tiene sabor Y a mi me dice El pipi y pao chiquita Y todo el mundo baila su besito Rico Y con la nueva Y con la nueva Si me dicen la guachaba Si me dicen la guachaba A mi me siguen las mujeres Soy el hombre que las quiere Y otra vez Y este es El rey de la música de mi hand Jesús Si me dicen la guachaba Pero pipi y pao Si me dicen la guachaba A mi me siguen las mujeres Soy el hombre que las quiere Si me dicen la guachaba Pero pipi y pao Si me dicen la guachaba A mi me siguen las mujeres Soy el hombre que las quiere Pim, pipi y pao Seguimos Y arriba merdas y señor Esa noche estamos de pieza Con Cliver Y la nueva Y ma Arriba las mujeres solteras Esa noche Arriba mamita bonita Hay 40 grados Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me soporta Me quiero bañar Hay 40 grados Yo me quiero quemar Vamos para las olas O cuando en el agua Te quiero besar Hay 40 grados También en mi corazón Cuando yo te miro Ahí siento esa sensación Y hay que ser galleta Como nunca por aquí Y es cosa de locos Al verano Junto a ti Hay 40 grados Nena Yo me quiero quemar Bueno estoy a tu lado El calor me soporta Me quiero bañar Nueva y ma Casi todo el mundo Ya en la pisa Todo el mundo en ese momento Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude Sacude, sacude Y que sigue la pieza Si señor Hay 40 grados Nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me soporta Me quiero bañar Hay 40 grados Nena Yo me quiero quemar Vamos para las olas O cuando en el agua Te quiero besar Hay 40 grados También en mi corazón El calor Cuando yo te miro Ahí siento esa sensación Y hay que ser galleta Como nunca por aquí Es cosa de locos Al verano Junto a ti Hay 40 grados Nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me soporta Me quiero bañar Así Acabo de decir El sabor El sabor El sabor El sabor El sabor El sabor No hay bañar Y atención Todas las mujeres En este momento Todas las mujeres Todas las mujeres Una vueltecita A mujeres Y dice Fuertecita a las mujeres Ay, ah Fuertecita a las mujeres Ay, ah Fuertecita a las mujeres Ay, ah Fuertecita a las mujeres Fuerzacita a las mujeres Fuerzacita a las mujeres Fuerzacita a las mujeres Y se acaba la papa Y se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaban los mangos Se acaban los somates Se acaban las jihuen Se acaban los migores Se acaba la sandía También el agua Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba Cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba Pero que bonita cosecha De mujeres Tenemos en esta noche Y que nunca se nos acaba En las manitas Y se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaban los mangos Se acaban los tomates Se acaba la siluera Me gustan los melones Se acaba la sandía Y también el agua La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba Arriba las mujeres Arriba las benditas mujeres Qué bonito ¡Sum! ¡Guapa! Pero que sucusta Yo nací mamacitas Que me va regalando una vueltecita Una vueltecita suavecita Eso Chango, chango Toma tu banana, chango Un, dos, tres, cuatro Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba ¡Achapa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! Pan Marina le gustaba, le gustaba la canela Yo siempre le pedía la rajita de canela Y siempre me decía No te la puedo dar No te la puedo dar Que te puede quemar Que te puede quemar Que es como la canela Yo quiero que me vea La rajita de canela Yo siempre le pedía La rajita de canela Que siempre me decía La rajita de canela No te la puedo dar La rajita de canela Que te puede quemar La rajita de canela Es como la canela La rajita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Yo siempre le pedía la ratita de canela Y siempre me decía, no te la puedo dar, no te la puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la canela, yo quiero que me dices La ratita de canela, yo siempre le pedía la ratita de canela Y siempre me decía, no te la puedo dar La ratita de canela, que te la puedo quemar La ratita de canela, es como la canela La ratita de canela ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor negra! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor de un cateco! ¡Uy, me lo siento! ¿Dónde están los caballeros de esta noche? Arriba todos los hombres ¿Cómo lo mueven, caballeros? ¿Cómo lo mueven, cómo lo chicoleas? Yo quiero que me dices La ratita de canela Yo siempre le pedía la ratita de canela Y ella siempre me decía La ratita de canela, no te la puedo dar La ratita de canela, que te puede quemar La ratita de canela, es como la canela Tiburón, 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 tiburón Tiburón a la vista, bañista Un tiburón quiere atrapar Carnita buena para almorzar Vente a la playa, mujer Vente a la arena a jugar El tiburón te quiere alcanzar Y que te come el tiburón Y que te come el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista, bañista Un tiburón quiere atrapar Carnita buena para almorzar Vente a la playa, mujer Vente a la arena a jugar Que el tiburón te quiere almorzar Ach, 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 ach Que te come el tiburón Y que te come el tiburón Cuidado, tiburón, tiburón Por ahí viene Vichery, tiburón Se quiere comer Ach, ach, ach Un cagazo, mañuelo Ach, ach, ach Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Que sabor, que sabor, que sabor Oye, oye Esa noche se goza Oye, oye Con la nueva Con el mar, con el saborcito Achachachay, que te come el tiburón, mamá Achachachay, que te come el tiburón ¡El aplauso bonito! Tienes unos ojos que me hechizan Que me alocan de pasión Con esa tu mirada de coqueta Que me brindas tu mi amor Tienes unos ojos que me hechizan Que me alocan de pasión Con esa tu mirada de coqueta Que me brindas tu mi amor Me encanta ¿Cómo bailas? Me encanta ¿Cómo eres? Me encantas por la forma De coqueta que eres tú Me encanta ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? Me encantas por la forma De coqueta que eres tú Mujer Y me gusta verte con esa mini balda coqueta Y esa sonrisa Me gusta tu manera de vestir Que es tu blusa y mi balda Que es tu blusa y mi balda Por eso que me encanta estar en ti Ay, coqueta de mi alma ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? Me encantas por la forma De coqueta que eres tú Me encanta ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? Me encantas por la forma De coqueta que eres tú Por eso que eres tú Coqueta, coqueta, yo sé que eres muy coqueta Coqueta, coqueta, me cuesta tu mirada de coqueta Coqueta, 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 me cuesta tu mirada de coqueta Coqueta, coqueta, yo sé que eres muy coqueta Coqueta, coqueta, me cuesta tu mirada de coqueta Coqueta, 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 coqueta La gente dice que de barro soy, de búsculo sangre y de hueso soy Por eso el día que a la mina entré, dieciséis toneladas de carbón saqué Con dieciséis toneladas de que sirvió, la tienda de rayar me descortó Sa perro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón Con dieciséis toneladas de que sirvió, la tienda de rayar me descortó Sa perro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón Si con suerte son una decisión, con las mujeres un castigador Para los golpes soy un fiel león, pero más que no pasa que a carbón Con dieciséis toneladas de que sirvió, la tienda de rayar me descortó Sa perro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón Con dieciséis toneladas de que sirvió, la tienda de rayar me descortó Sa perro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón Y como baila, y todo el mundo gozando Y como gozas, para ti Nací con suerte con un dedacción, con las mujeres un castigador Solo una perrieta me desplumó, me mandó el peño y acerca de carbón Con dieciséis toneladas de que sirvió, la tienda de rayar me descortó Sa perro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón Con dieciséis toneladas de que sirvió, la tienda de rayar me descortó Sa perro no me llame, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón Miren, veo que me ven venir, con ese cuerpo nos manda el patrón Por tanto veo que sacó carbón, con dieciséis toneladas de que sirvió La tienda de rayar me descortó, sa perro no me llame, cierra tu portón Que mi alma ya se la llevó el patrón Y aquí se la llevó el patrón Y aquí se la llevó el patrón Eso, cuidado, cuidado Que dieciséis toneladas Que fueron los amores ¡Pumplá! ¡Se acabó! ¡Ya se acabó! Mis ojos me nulan a saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Que será difícil para mí De tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese río aquí en mis ojos Son solo dos cositas de escarcha Que brotan ya saben que ya te marchas ¡Y todo el mundo gozando! ¡Wow! ¡Vamos a gozar, doña Mari! ¡Vamos a gozar! 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 Mis ojos me nulan a saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Que será difícil para mí De tratar de no pillarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese río aquí en mis ojos Son solo dos cositas de escarcha Que brotan ya saben que ya te marchas ¡Samo! ¡Ritmo! ¡Buenos amor! ¿Y todo el mundo con la mano arriba y aplaudiendo ¡Venida! ¡Todo el mundo con la mano arriba que será bonito! ¡Bazo! ¡Hey, hey, hey! ¡Y esta! Mi ojos me nublan de saber Que tu amor me estoy olvidando Que tu amor me estoy olvidando Porque será difícil para mí De tratar de confidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos cositas de escarcha Que brotan las alas que ya te marchan ¡Vámonos! 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 albo Música Adentro Cosa Lonis Música Música Así queremos ver a toda la gente De atrás para adelante, de izquierda a derecha Todo uno con la pala para arriba y aplaudiendo Con la pala para arriba y aplaudiendo Con la pala para arriba y aplaudiendo Con la pala, con la pala, con la pala Siga la fiesta ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay! Como yo quiero a todas las muchachas Me gusta cantar y bailar Un ritmo sabroso, un ritmo Que me les voy a cantar Como yo quiero a todas las muchachas Me gusta cantar y bailar Un ritmo sabroso, un ritmo Que me les voy a cantar ¡Va, vay! 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 Merecumbo, merecumbo, vamos a bailar Merecumbo, 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 vamos a gozar Allá Música Cazador, cazador Y con la nueva Merecumbo, 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 vamos a bailar Merecumbo, 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 vamos a gozar Ay, y gozamos con el lobo que va Música 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 Merecumbo, 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 vamos a bailar Merecumbo, 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 vamos a gozar Y nos gozamos y gozamos Música 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 ¡Combia! ¡Combia! ¡Gosa! Muchas gracias, muy buenas noches